Ahora estamos con Diego Ruzarín, controversial, amado, odiado, insultado, escupido, pero también muy querido por la gente. Gracias, muy malo, un placer estar aquí mucho. Igualmente, mira, a ver, vamos a hacer esta plática lo más amena posible. Preguntas que cualquier persona que en la calle seguramente te ve y dice, le quiero preguntar. A ver. Justo lo que veníamos hablando. ¿Cómo se puede opinar? ¿Cómo se puede debatir? ¿Cómo se puede confrontar un sistema de opiniones normalizados con gente a la que no le interesa escuchar conceptos, definiciones? Pero sí le interesa decir que tú estás mal y que estás bien pendejo. Y tú dices, güey, déjame explicarte. Ni siquiera me voy a defender. Le voy a aclarar el concepto que creo que estás malinterpretando. No me interesa. Eres un loco, eres un incongruente, idiota, pendejo y adiós. Claro. ¿Cómo se vive intentando hablar con 130 millones de mexicanos o simplemente no lo intentas? Creo que poco a poco he dejado de intentarlo y he reivindicado mi postura de convicción con un mundo material. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que la gente, y esto lo decía Lacan, la gente solo llega a la verdad que pueda tolerar. Entonces, estás peleando en contra de que la gente tenga o no una disposición a cambiar de opinión. Y cambiar de opinión es un proceso muy doloroso. Y principalmente a medida que pasa el tiempo, la gente acaba con ideas, con ideologías muy arraigadas, que moverlas de lugar es como arrancarte un diente, güey. O sea, es un proceso doloroso. Y aparte que también, si estuvieras dispuesto a cambiar de opinión sobre alguna de tus posturas fundamentales, tu mundo entero tomaría otra óptica. ¿Sabes? Es como si movieras un grado la lupa y empezaras a ver otro enfoque del mundo. Y de repente se te mueve el mundo entero. Y la verdad es que es un proceso muy doloroso y estoy seguro que mucha gente no lo quiere hacer. Entonces, hay una frase de Spinoza que me gusta mucho que es ¿Por qué el ser humano pelea por su sumisión como si fuera su libertad? Y esto para mí es una de las victorias más grandes que ha tenido la ideología capitalista en la historia, que es hacer que el oprimido se identifique con el opresor. O sea, hacer que el trabajador pobre defienda la ideología del millonario abusivo. O sea, eso para mí es una victoria sin precedentes que nosotros, desde la resistencia, tenemos que entender muy bien. Porque hicieron un jalezón. O sea, convencer al esclavo de que le conviene ser esclavo, no mames, es una obra de arte de propaganda. Y que defienda al rico de otros pobres. Sí, cabrón. Todos los niños tomamos igual de pobres. No ofendas al pobre millonario, ¿sabes? Sí, como Apu, ¿no? Sí, güey. Sí, claro, ¿por qué defiendes a este güey? Sí, cabrón. Están igual de jodidos nosotros. Ni te topa, ni te saca, no le importas. Te pisaría y te correría sin ninguna ventaja en un segundo, güey. Si te mueres en el escritorio trabajando en un call center, te ponen una sábana encima y en una semana tienen un reemplazo, güey. A tu familia le mandan una caja de donas. Y regresan la sábana porque no van a ganar. No, te cobran el lavado. Ah, claro, le cobran el lavado a tu familia, claro. del finiquito te lo reduce. Y la gente aún así dice, no, no mames, no le suban los impuestos a los millonarios. Es como que... Claro. Dude, ¿por qué, güey? Porque hay gente que ha estado dispuesta, o no sé si dispuesta, pero por lo menos que ha dicho, ok, déjame escuchar esta versión que me incomoda. ¿Tú crees que tiene que ver con la educación? ¿Tiene que ver con algún tema ya de nacimiento? ¿Por qué? Es más, te voy a preguntar a ti. ¿Tú eres o llegaste a ser en alguna etapa de tu vida esta persona que decía, cómo me incomoda escuchar ese tema? Pero, a ver, a ver, ah, días después, ya cambié. Me dolió, cambió mi paradigma, soy otra persona, y ahora sé por qué defiendo lo que defiendo, por qué creo lo que creo. ¿Te pasó a ti? Fíjate que creo que fue un proceso un poco tardío en mí, te soy sincero. Yo creo que durante mucho tiempo de mi vida viví medio en piloto automático. Aparte también eran tiempos diferentes. Te digo, tengo 40, güey. O sea, tengo la suerte de, para mí, todavía conseguir trabajo al principio de los 2000, pues conseguías trabajo, güey. O sea, sí habían oportunidades. Y veías una carrera y decías, pues sí puedo crecer, puedo aspirar a cosas. Creo que las cosas se han puesto progresivamente mucho peores. Entonces el contexto es muy diferente de lo que me tocó vivir a mí, lo que le está tocando vivir a la mayoría de la gente recién graduada, o que está buscando empleo, o se la está pelando para ahorrar, para vivir, güey, literal. Porque el sueño de la casa propia se volvió una pinche fantasía. En ese sentido, a lo que quería llegar con esta confrontarte con ideas que no son tuyas, o confrontarte con ideas duras, ¿no? Que te comentaba que fue un proceso tardío para mí. Cuando empecé a leer filosofía, específicamente cuando empecé a leer a Marx, y empecé a leer mucho sobre economía, en específico sobre economía política, y leí muchos autores de muchos espectros, porque la economía también se puede interpretar desde muchos ángulos, batallaba al principio para leer autores de economía neoclásica, ¿no? Entonces, pero dije, güey, tengo que hacerlo. O sea, porque si no lo hago... ¿Pero por qué batallabas? ¿Porque no te gustaba, no te interesaba? Es que, neta, neta, son ideas repugnantes. O sea, no mames, son ideas asquerosas, güey. O sea, leer, güey, es como Rothbard, Von Mises, son ideas asquerosas. O sea, hablan de... Es que en un mercado perfecto, en un mercado perfecto no regulado, en la desaparición del Estado, en el narcocapitalismo, que obviamente es una pendejada, o sea, estamos más cerca de Narnia que el narcocapitalismo. Saludos a Gloria Álvarez, que le encanta eso. No, es absurdo, no existe, güey. O sea, nunca ha existido, nunca va a existir, es imposible pensarlo, güey. O sea, es puramente una construcción metafísica, ¿no? Pero, ok, en el narcocapitalismo, perfecto, en un mercado perfecto. Y esto es una frase textual de Rothbard, existiría un floreciente mercado de niños. Floreciente, floreciente mercado de niños. Y aparte, ¿por qué decirlo? No, exacto, güey. ¿Por qué presumirlo? Y es como que, güey, pero espérate, lo raro de esto es de que, bueno, o sea, si aceptas la idea de que existiría un mercado no regulado y que la única regulación real de los mercados serían los intercambios libres entre dos individuos, pues la gente decidiría según su moral si quiero no vender sus hijos y alguien decidiría si quiero no comprar los hijos de alguien más. Porque no existe intervención del Estado y no existe ningún tipo de regulación. Y este vato dice, güey, tenemos que aceptar que en un mercado perfecto no regulado existiría un floreciente mercado de niños. Y dices, a la verga. Digo, a ver, está bien, yo no soy una persona que tenga una moral estática, ¿eh? Digo, a ver, soy perverso en muchísimos sentidos y soy antimoralista en prácticamente todo lo que hago. O sea, en ese sentido, soy nichiano. A mí me parece que la moral es primeramente reactiva. O sea, la moral es moral de esclavo porque es la formación invertida de los valores de los reyes transformada en virtudes de los esclavos. Sí. El rey es opulento, entonces la miseria es una virtud. ¿Sabes? Entonces, o sea, la moral del esclavo siempre acaba siendo como invertida. Pero lo que me refiero con esto es que yo trato mucho de no moralizar las cosas. Pero aunque sea artificial, preferiría que no hubiera un libre mercado de venta de niños. Sí, claro, claro. A lo mejor estoy equivocado. Pero mientras... Perdón por no querer que vendan niños como si fueran objetos en contra de su voluntad que deciden sus destinos. No quiero sonar moralista. Que los violen, que los traumen. Perdón. Sí, no quiero sonar moralista. Estoy un poquito en contra del anarcocapitalismo. Perdón. No quiero sonar moralista, pero no me parece chido que alguien tenga que vender su riñón para pagar la renta. ¿Sabes? Sí. O sea, creo que podemos hacer algunos otros cambios antes de llegar ahí. Y alguien te diría, pero es que está en su libertad, tiene la libertad o trabajar o de vender su riñón como, claro, güey, hoy tengo ganas de vender mi riñón. Sí, claro, se me antoja, ¿no? Sí, ¿no? Porque... Soy libre de hacerlo. Porque podría decirle a mi casero... Entre todas las otras opciones... Podría decirle, oye, güey, no me cobres nada, no te quiero pagar la renta o vender mi riñón. Hoy tengo ganas de sacarme un riñón. Claro, exacto. Así de libre soy. Justo, yo creo que ese es uno de los conceptos principales donde se atoran esas ideologías. O sea, justo donde les preguntas qué es la libertad y cómo funciona fácticamente la libertad es donde te das cuenta que es una ensalada de frutas ideológica. O sea, que no hay nada ahí. O sea, le rascas en, a ver, defíneme libertad. O sea, está bien, defiendes realmente la idea de que el ser humano tiene completamente libre albedrío. Entonces, pues si no tiene libre albedrío, ¿cuáles son aquellas condiciones anteriores que producen su percepción volteada, tangible, sesgada, limitada de lo que es su propia libertad fáctica? Entonces, bueno, si tus condiciones anteriores producen tu propia noción de libertad, trabajemos sobre las nociones anteriores, no sobre la ejecución de la libertad. Entonces, por ejemplo, pasa mucho ahorita con el tema de los escándalos de, ah, piensen en los niños, ¿no? Como que traen mucho de moda el tema de, uh, los contenidos de Netflix. Los agarran de bandera, claro. Exacto, pero a ver, ok, agarran de banderas a los niños. ¿Qué están diciendo? Aquellas condiciones a las cuales los niños son expuestos modifican su crianza. Bueno, pues démosles de comer y démosle educación y pongámosles un pinche techo, güey. O sea, ¿qué les importa lo que va en la tele? O sea, si son capaces de aceptar que aquellos estímulos que les reciben los niños en la infancia producen una subjetividad que pueda o no ser considerado como moral dado el marco contingente, pues entonces también tienen que aceptar que todas las condiciones materiales a las cuales el niño es sujeto modifica su creación. Entonces, núcleo familiar estable, violencia o amor, ¿sabes? Sujeción a buena nutrición, tener acceso a una escuela digna. Como que les indigna más la puntita de la pirámide de Maslow, más como que dicen, mira, puede que tenga hambre, puede que tenga frío, puede que le falte un brazo, que no tenga papás, pero yo me voy a encargar de que no vea a la sirenita negra. Ahí te va. Lo que me he dado cuenta es que los discursos, sobre todo los discursos reaccionarios, funcionan muy bien en redes sociales porque las redes sociales son reduccionistas y los discursos reaccionarios son reduccionistas. Lo que esta gente no puede hacer es pasar de lo simple a lo complejo. Así es. O sea, en el momento que tú los confrontas dices de que oye güey, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, la crianza de los niños es importante. Hagamos política pública para asegurarnos de que todos los niños tengan derecho a una educación y una salud digna y alimentación digna. Les deja de interesar. Exactamente güey. Entonces, en el momento que pasas de lo simple a lo complejo, se les cae todo el discurso y se nota que era puramente posturio. Me encantó un video tuyo en el que hablas, no me acuerdo con quién fue y qué bueno para no mencionarlo, en el que decía, hablaban de la meritocracia y tú decías, es que es más fácil que un niño rico siendo el más idiota y el más pendejo y reprobando todo en su escuela privada tenga el mismo puesto que un pobre que de verdad ni durmió de todo el esfuerzo que hizo y al final ni siquiera alcanzó nada de lo que este huevón privilegiado con los ojos cerrados obtuvo. Y alguien decía, entonces estás diciendo que para qué estudian los pobres, que para qué salen adelante, igual reduciéndolo al absurdo. No, te estoy diciendo que debemos cambiar un sistema para que el pobre y el rico tengan la misma oportunidad. Claro. Y dijo, ¿y eso cómo se hace? Y dijiste, perdón, o sea, güey, es lo que estamos tratando de construir. Es lo que entre todos y entre, o sea, es un tema muy... Es la conversación internacional. Y es mucho más complejo encontrar y más casi, no voy a decir utópico porque no me gusta esa palabra, pero es casi imposible, o sea, no imposible. Es demasiado complejo, demasiado difícil y va a llevar siglos. ¿Cómo le hacemos para que todos vivan bien? Ahí está. Y alguien, perdón, y alguien te va a decir, Diego, entonces como no encontramos esa respuesta, yo sigo diciendo que el pobre es pobre porque no le echó ganas y que la meritocracia sí es real. Ahí te va. Y es interesante que lo menciones porque más bien lo que estoy tratando de defender es que me gustaría que existiera la meritocracia, pero al contrario, lo que existe hoy es neopotismo. No hay meritocracia. Es neopotismo que se vende a sí mismo como meritocrático. Ese es el problema. La estadística sobre la que hablabas no es una opinión, es un estudio que se realizó en Estados Unidos donde compararon el resultado promedio y el sueldo promedio de personas que empezaban en diferentes estratos sociales, las diferentes condiciones a las que habían sido sometidos y el nivel máximo al que alcanzaban los dos. Entonces, acá te ponía en el caso de un niño negro del interior de Detroit que había sido triple A, que había sacado puras buenas calificaciones, que era honor roll student, que fue mención honorífica, hizo todo bien, se dedicaba, empezó a trabajar a medio tiempo para pagarse la universidad, se logró graduar de una universidad muy por encima del promedio de cualquier otra persona de su barrio, fue extraordinario en sus calificaciones y alcanzó un sueldo promedio creo que de como de 20 mil dólares al año. Te ponen del otro lado un chavo blanco, coreback de un equipo americano que embarazó a la cheerleader, se salió de la escuela, no acabó la carrera y consiguió un jale por un tío y acabó con un sueldo el doble de lo que ganaba el otro tipo en el mismo tiempo. Y después, obviamente estos son dos casos aislados, pero el estudio está hecho con una serie de grupos de control para ver realmente si esto se replica y la conclusión es esta, una persona con ventajas y condiciones estructurales alcanza en promedio un sueldo superior a una persona que nace en desventaja estructural y hace todo bien. Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es de que ver, el hecho de que una persona cometa errores, ¿sabes de qué? Y digo errores entre comillas porque no es un error, vamos a poner, güey, te vas de peda el fin de semana, güey, o no, whatever, güey, te lastimas, te rompes una pierna, güey, o X, pasan miles de cosas, hay miles de factores que no controlas que te van a suceder en tu vida. Uno de estos errores a una persona en condición de fragilidad le arruina la vida. Sí. Uno de estos errores a una persona que nace en condición de ventajas estructurales no le hace ni cosquillas. Esa es la diferencia. Lo puedo usar después para decir, yo a pesar de esto miren cómo salí adelante. Claro, güey. Puede dar conferencias diciendo, güey, es que yo me fracturo un brazo y aún así aquí estoy. No usen pretextos, bola de huevones. Sí, sí, sí. Cuando por otro lado una persona que es de que oye, güey, es que mi vida entera depende de una estabilidad perfecta. O sea, si yo trabajo para pagarme la carrera y me rompo el brazo, pierdo la mensualidad y valió verga tu carrera, güey. Y valió verga tu vida. O sea, eso es lo que la gente no entiende. O sea, lo que tenemos que pensar nosotros es condiciones materiales iguales en el punto de partida. Lo que queremos buscar durante un proceso de transición que es no pensando de manera utópica, sino pensando de manera muy fáctica, muy material y pragmática. Es buscar la democratización de las oportunidades porque eso es lo que no existe hoy. O sea, venimos, haz de cuenta, como construyendo sobre un callo histórico. Un callo histórico de acumulación originaria y legítima que es, pues, güey, qué raro que las mismas 600 familias sean las mismas 600 familias hace 3 mil años, güey. Hace 500 años, güey. Hasta más. Ay, güey, no mames. O sea, ¿qué vas a decir? Tiene una genética superior. Hazme el pinche favor, los has visto. O sea, Jeff Bezos, antes de hacer ese tratamiento genético y hacer esas operaciones estéticas, güey, no lo volteas a ver, ¿sacas? O sea, la riqueza trae belleza y no al contrario. Entonces, la gente tiende a confundir muchos estos términos y, de nuevo, son puras falacias narrativas. Una vez que ya estás en el lugar de privilegio, volteas a ver hacia atrás y dices que chingón soy. Y volteas a ver a alguien más que no la hizo y dices que pendejo es. Así es. ¿Por qué? Porque es muy fácil, de nuevo, el pensamiento reaccionario no logra pasar de lo simple y de lo complejo. Lo que quieren es no, 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 no. Pero es que, dame la respuesta fácil, dámelo en una frase, explícamelo con palabras simples, no uses tus términos complicados. Y es que, lo siento mucho, pero la realidad no es así. Si tú eres un pendejo, es tu problema. Pero si quieres explicar la realidad entera a través de tu pendejez, también es mi problema. Es lo que no puedo permitir. A mí me pasa mucho eso con política. Yo sé que a ti te gusta mucho mantenerte a margen y qué bueno para tu salud mental porque mira que de este lado estamos muy mal los que nos gusta el pleito político. Cuando el presidente habla de aspiracionismo, y yo, güey, es que aspiracionismo tiene que ver con identificarte con una clase a la que me va a pertenecer. Es demasiado complejo y ya empezó a escuchar como guau, 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 guau. A ver, no. Ya cállate para decirte otro meme. Ajá, ya cállate para argumentarte con otro meme. Güey, no, tu mesías dijo que es malo tener aspiraciones. Sale el presidente a decir no hay que obsesionarse con el dinero, con un par de zapatos alcanzaría. Que dice tu mesías que es malo tener más de un par de zapatos. Y es como, güey, déjame explicarte. Ah, ya lo vas a defender. Es gente con la que dices, güey, es que el mundo es demasiado complejo para que intentes entenderlo en una frase. Ya. Como escuchas. A ti te pasa, supongo. Mi problema con eso, Poncho, y por qué me mantengo al margen de la política es que me parece que el discurso mediático sobre la política, porque no es discurso político directamente, el discurso mediático sobre la política se ha vuelto una novela. Y ya se volvió completamente un tema de puros argumentos ad ridículum. O sea, cuando normalmente lo que se trata de hacer con una buena conversación es un hombre de hierro y lo que hace la gente es un hombre de paja. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, ¿no? O sea, es un hombre de paja es tú dices algo y yo te atribuyo la postura más culera, más pendeja, más fácil de desmontar, porque si te atribuyo esa postura, es bien fácil que... Y aparte deja tú, tú todavía te la compras y te pones en que... ¿Cómo le explico a este güey que lo que me está atribuyendo no es cierto? Sí. Ya perdiste. Que yo no dije eso. Ya perdiste. Es que dice, digo, que el dinero es malo. Les voy a explicar por qué no. Si acepto esa premisa, ya perdí. Entonces, lo que hace normalmente la discusión política hoy en día es eso, atribuirse todo el tiempo a hombres de paja. Cuando realmente las discusiones que son fructíferas son las de hombre de hierro, que es decir, de que, oye, güey, déjame tomarte tu argumento en tu mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión del argumento que me presentaste? Y sobre esa quiero platicar. Pero, güey, qué difícil hacer esto, porque nadie quiere. Porque todo el mundo quiere el clip de 15 segundos, el, uh, no mames, lo destruyó y la madre... Y es que, güey, me disculpas, pero ahí no hay nada. Entonces, o sea, yo por eso también, después de cómo empezó mi carrera como figura pública, dije, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Porque, deja tú, lo que me di cuenta es que la gente no cambia de opinión. O sea, la gente que era dogmática y fanática de muchos de estos líderes, ideólogos, populistas, reaccionarios, lo continúa haciendo. ¿Por qué? Porque sus condiciones materiales son iguales. Cierto. Y mientras no cambien sus condiciones materiales, difícilmente ellos también van a cambiar de opinión. A mí lo que me pasa en mi misión de vida, yo sé que tú tienes la tuya intentando comunicar cosas complejas que a veces nos dejas muy atrás porque agarras vuelo. Yo apenas estoy arrancando mi bocho y tú ya estás al horizonte, güey, en tu Tesla, irónicamente, ¿no? A mí me pasa que, a ver, yo no quiero defender a un gobierno. Lo que me interesa es, güey, el fanatismo político está en los dos lados, en la izquierda y en la derecha, considerando que hubiese en México hoy una izquierda y una derecha. Hablando de esos dos, como sí, están los chairos fanatizados, pero también están los opositores de AMLO muy fanatizados y en los medios solo te hablan cuando alguien toque el tema del fanatismo político en México a los defensores del presidente. Ok, sí están, hablemos de ellos, perfecto, porque nadie habla de los odiadores del presidente que están ensuciando muchísimo la conversación y en lugar de estar haciendo un análisis de qué cosas buenas y malas ha hecho este gobierno, tenemos a gente diciendo que ya somos socialistas, que López es un dictador, que hace rituales de magia negra y otros diciendo que López es el mejor presidente que ha tenido el mundo. Entonces, yo creo, en mi muy humilde posición, punto de vista, es necesitamos señalar los dos umbrales del fanatismo. A mí me parece excelente lo que tú haces porque pones una línea, tú no te metes con políticos de nada de eso, pero sí hablas como del concepto de miren, lo que está pasando en México no solo es aquí, es en todo el mundo y tiene una explicación y yo he agarrado tus clips y digo miren, este güey que no está hablando de AMLO, no está hablando de los fifís, los neoliberales, está explicando un fenómeno que está en todo el mundo que está explicando lo que pasa en México. Lo que me parece interesante como lo planteas, yo creo que la recomendación sería para la gente porque de nuevo, siempre es raro pensar que estas conversaciones son escuchadas por muchas personas. Yo creo que nadie debería tratar la política como un fútbol. O sea, esto es un gran problema y a nosotros los latinos se nos da mucho. Y brasileños, en ejemplo. Cabrón, es que somos apasionados, porque somos apasionados, somos países que adoptan mucho el cristianismo, por ejemplo, o sea, somos propensos a este tipo de pensamiento mágico y el fanatismo político bordea el límite del pensamiento mágico. O sea, se vuelve casi una religión. Y ahí la verdad, pues digo, has tratado de explicarle a una persona profunda, a tu tía creyente que tal vez Dios no exista como ella pensaba. Es una pérdida de tiempo, no lo hagas, aparte no ganas nada, ¿sabes? O sea, mi postura ya está un poco más por ahí. Yo creo que ya cuando ves gente que está fanatizada por cualquiera de los dos lados es de que no pierdas tu tiempo, háblen de otra cosa. Hablen de comida, hablen de videojuegos, dale un abrazo, no vas a lograr nada. A Chile, hay gente que goza de ese sufrimiento de le voy a picar las costillas. Yo lo capitalizo siendo gente culera. Yo lo capitalizo en el tema político, no mi tía la católica. Y los hago memes. No, no, no. Pero lo capitalizo. No es crítica para ti. O sea, yo creo que más para la gente que está oyendo esto, ¿no? Porque mi convicción es que la gente que nos escucha puede desarrollar algo que yo llamo pensamiento crítico, que es, o sea, no adoptes tan rápido las ideas de los demás sin un poco pensar un poco antes primero a qué se están refiriendo con los términos que están usando. Y lo último, que es decir, hay fenómenos nacionales que nosotros muchas veces por estar en esta burbuja, en este bioma, pensamos que son el universo, pues realmente nada más son que un eco o, ¿sabes? Una olita que está de una piedra que cayó del otro lado del océano. Entonces, es importante que la gente mantenga siempre también la vista un poco más alta y trate de entender los conceptos políticos desde la geopolítica. O sea, desde todo siempre está vinculado a otros factores y otras variables que no necesariamente contemplas. Y lo complicado de esto es que para nosotros llegar a conclusiones hacemos un proceso al contrario, aislamos variables. Cuando, para realmente entender lo que está sucediendo al contrario, tienes que contemplar más variables. Y por eso te digo que la manera como nosotros deberíamos de llevar la discusión es pasar de lo simple a lo complejo. Porque ahí es donde el reaccionario no puede seguirte. O sea, ese es el problema y en Estados Unidos ya lo vimos porque Estados Unidos va adelante. En el juego de memes y en el juego reaccionario minimalista, ellos son mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque se presta a interpretaciones pendejas y a conclusiones pendejas. Las conclusiones pendejas tienden a ser de derecha. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Es cierto, tú lo dijiste. Pero esto tiene un trasfondo filosófico muy interesante. ¿Por qué? Porque justo lo que trata es lo raro. La derecha trata de construir el mundo desde su punto de vista. La izquierda trata de construir su punto de vista desde el mundo. Entonces, por pura lógica argumentativa, nosotros deberíamos de apelar a un modo de discurso que contemplara más variables. No meternos al discurso reductivo de los reaccionarios. De nuevo, estás casi validando su hombre de paja. Estás tratando de ganar. Es como si ellos te dijeran que te invito a jugar ajedrez, pero solo yo tengo fichas. Y tú, puta madre, bueno, déjame decirte. Va, va, órale, va. Deja intento ganarle. Es de que te están jalando el ring, te estás perdiendo. Sí, es como justo el ejemplo que ahorita yo ponía. Comenzamos un debate. Yo soy súper derechista. Ay, aquí estamos con Diego, izquierdista. A ver, tú dices que el dinero es malo. Tú dices que los ricos deberían ser fusilados. ¿Por qué, Diego? Y que digas, no, mire, yo nunca dije eso. Para empezar en nombre de la naturaleza, para empezar en nombre de la naturaleza, porque está probado que el 1% de la pirámide es responsable de casi el 80% de la contaminación. Entonces, desde la lógica utilitaria, sería... Siendo muy pragmático, Oye, tú no usas popotes, déjate, digo que hay maneras más eficientes de salvar el mundo. ¿Has escuchado hablar más útiles que los popotes? Claro. ¿Qué es ahorrarte un popote comparado con comprar una guillotina? Vamos a hacer un coperache, sí, claro. deja que la gente... Es sentido figurado, amigos, no empiecen a decir que Diego está... No, no dice que no. Sonidos de Robespierre. Dejo aquí, dejo aquí, lo tapo. No, miren, Diego es una persona que ahorita nos acaba de confesar que ya está harto de los podcasts. Me imagino que sí, porque no es lo mismo escucharlos que hacerlos, me imagino, y pensarlos. Como las presentaciones de PowerPoint. O sea, hacerlos está chido, verlas está en la verga. Bueno, el podcast al revés. Me imagino, me imagino alguien entra a YouTube y salen los reels, ahí la jetota de Diego y dices otra vez a este güey, ahí vas y lo escuchas. Nos gusta, pero a él ya le da cansar. ¿Por qué? A ver, esto es real. ¿Por qué ya te cansaron los podcasts? ¿Por el formato o por decir, otra vez este güey hablando que el privilegio ya estoy hasta la madre? ¿Por qué? Yo creo que un poco por eso, ¿no? Porque, o sea, lo complejo de hacer contenido de manera constante y dedicarte a hacer contenido que es algo que jamás en mi vida pensé que iba a hacer y medio que acabé atrapado en eso y ahorita tengo como mis dudas existenciales sobre ello. Lo raro es que, y alguien me dijo esto y me parece un muy buen comentario, siempre tienes que pensar que tu video siempre es el primer video de alguien. ¿Sí? Y yo durante mucho tiempo lo que trataba de hacer es no, voy a hablar todo el tiempo de puras cosas nuevas y durante mucho tiempo sí lo hice, casi dos años de mi contenido si lo fijas, si lo sigues, fue escalando güey y era de que empecé con filósofos muy básicos y términos muy simples y, ¿sabes?, con una interpretación muy superficial y de repente ya estaba hablando güey de De Luz y Guattari y social espectáculo y Guy Debord y postestructuralismo francés y la gente dijo a la verga, o sea, si antes no te entendía ahora sí no te entiendo nada. dejar de seguir. Sí, y obviamente te das cuenta por el algoritmo cómo realmente las vistas y el engagement pues va desplomado, ¿no? Porque pues también son temas a los cuales tú no te puedes sentar como primer video a ver un video sobre De Luz y Guattari, o sea, no tiene sentido, o sea, es como que el lenguaje, ¿esto es español? O sea, literal he visto comentarios que la gente dice, güey, estaba hablando en español, literal no entendí nada. Entonces dices, bueno, déjame echar un pasito para atrás. Entonces, ¿qué significa? En cada podcast tengo que explicarle que, oye, es que mi postura política y mi postura filosófica y se vuelve la gente, ahí viene otra vez este vato a explicarle lo mismo, a hablar de Spinoza y otra vez hablar de Marx. Es como que, güey, pues, o sea, no hay manera. Cuando le hablas a millones de personas, no hay manera de hablarle a todo el mundo. Es que es completamente irreal. Y luego también te pones a pensar, o sea, ¿cuál es la ganancia, ¿no? de hacer podcast? Porque pareciera que la fama es como un fin en sí mismo de decir, es que haces podcast con gente famosa, si consigues más seguidores, te vuelves más famoso y sigues creciendo. Sí, pero de nuevo, si te fijas ahí, la conversación es un medio para un fin. La conversación no es el fin. Y eso fue lo que me pareció muy extraño y ahí fue cuando dije, no, ya no lo quiero hacer. O sea, creo que hay otras maneras de hacerlo que simplemente no es el estarte exponiendo a repetir tus ideas o prostituir tus conceptos sin que realmente estés logrando aquello que te predisponías a conseguir. Entonces ahora, cuando me invitan a un podcast, realmente digo, a ver, ¿y de qué va a tratar? Porque si es otra vez un podcast de... El privilegio y la meritocracia. Cinco cosas sobre Diego Rosario. Es como que, dude, a nadie le interesa. O sea, ni a mí, güey. Es como que a la gente menos. Es como que no me parece tan interesante. Hay otros formatos nuevos que ahorita me llaman más la atención. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los videos cortos, los mini documentales, los documentales ahorita me traen loco. O sea, ese formato me gusta. Quiero experimentar con inteligencia artificial, con estas imágenes producidas por inteligencia artificial. O sea, ese tipo de cosas me gustan y me llaman la atención. Pero sentarme tres horas a hablar de nada, no mames, tiene que haber un super whisky, güey, o tiene que ser neto un mega compa, si no... Les dije, les dije que agüita no le iba a gustar, güey, y menos si no es de la llave como a él le gusta, pero bueno. Sí, güey. ¿Tú vives de, o has vivido de podcast? No. Es tu... Es medio hobby, güey. Es tu hobby. Sí, aparte pagan, digo, a menos de que seas Roberto Martínez y un abrazo, Roberto, los podcasts pagan muy mal. No, y aparte no es como que YouTube sea muy generoso con que no te dan un peso por reproducción, como mucha gente lo cree. Dice que, ah, no, es que, o sea, tú vives del dinero de los otros porque la gente monetiza tus videos. Es de que, dude, YouTube se queda con 50% de la monetización y luego todavía tienes que pagar tributación sobre esto, lo cual estoy completamente de acuerdo y todavía tengo que hacer reparticiones porque tengo porcentajes con la gente que me ayuda a la creación del contenido. O sea, realmente, yo soy un empleado más. O sea, y a ver, y aquí es algo importante. La única discriminación o la única segmentación que realmente debería importarles es la de clase. Y aquí, así soy tajante en este sentido, porque ser materialista es ser de izquierda. Ok. No puedes ser de izquierda idealista. Si eres de izquierda idealista, eres liberal. O sea, realmente, para ser de izquierda, en un sentido yo más puritano, y esto obviamente es mucho de mi cosecha, para mí la gente de izquierda es materialista. Si no eres materialista, no eres de izquierda. O debes serlo. No, tienes que. Tienes que. Tienes que. No hay congruencia. O sea, tienes que leer y por lo menos tienes que comprometerte con el materialismo para ser de izquierda. Porque una izquierda idealista es liberal. Y esto es neoliberal, obviamente, porque es lo único que hay. Ah, eso seguramente atoró a mucha gente, pero va a tener que incomodarse. No tengo pedo. Antes de hacer la última pregunta, yo sé otra vez al reduccionismo, peleando con el reduccionismo. A ver. La gente dice, es que Diego se la pasa criticando al capitalismo. Ajá. Claro. O sea, amigos están desapareciendo al Amazonas por sacar madera para... Ah, pero qué buena rentabilidad. No. Pero entonces, si yo critico, oye, está muy mal lo que es el capitalismo y esa playera, ¿de dónde salió? De hecho, es mía. Y eso es... No, la playera sí es mía. Ah, bueno, mira. Bueno, este... Ese micrófono no es muy socialista. Ya sabes, esas cosas que les encanta decir, ¿no? Y las dos vacas y no sé cuántas cosas. ¿Cómo vives, Diego? Es hermoso. Mira, yo siendo izquierdista en el humoral de la política mexicana, ¿no? Me argumentan cosas muy estúpidas y digo, pues dice tu mesías que con los abrazos se detienen a los delincuentes y es como, ay, güey, otra vez tus... Son ridículums. Ajá, y desgasta, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sí. ¿Tú cómo vives el día a día que te digo, es que Diego vende tazas con su nombre, no que está muy mal el capitalismo? ¿Qué respondes a eso? Pues es que vender no es capitalismo. O sea, la verdad es que hay gente que tiene opiniones de meme, güey. O sea, y sinceramente me pasa mucho últimamente. Y a ver, ya te había comentado, yo no leo comentarios. O sea, es muy raro que lea comentarios, ya no lo hago por salud mental, porque antes sí pensaba de que, güey, déjame le explico por qué está equivocado. Es como que no, si no está en su capacidad de entender por qué está equivocado, no lo va a entender. O sea, no le conviene entender. ¿Y te desgastas? Y te desgastas de oquis. O sea, yo sinceramente creo que los comentarios son una pérdida de tiempo para dos personas, para el que le escribe y el que lo lee. La neta. O sea, en general, yo soy en contra de los comentarios. Los cerraría por completo si pudieran todas mis redes porque me parece una pérdida de tiempo. O sea, si estás en contra de mi postura, felicidades, pon tu canal de YouTube, haz un video, dedícame un video como mucha gente que lo hace y come de las sobras que caen al piso del contenido que yo produzco. Y hay gente que a lo mejor se va a tomar más en serio de esto y va a escribir un libro refutando mis palabras, lo cual brillante, excelente, increíble. Ojalá y te moras de hambre escribiendo libros también. Pero a ver, lo complicado de esto es que la gran mayoría de estas ideas las sacan de memes. Literal, son opiniones de memes. O sea, hay un meme al que puedes traiciar la gran mayoría de estos argumentos que no son argumentos, son memes. La mayoría de la gente que critica redes sociales tiene argumentos de meme, tiene cabeza de meme. Bueno, tomémonos en serio durante un segundo de que cómo puedes criticar el capitalismo y vender cosas. Capitalismo no es vender cosas, capitalismo no es dinero. Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Luego hay otra cosa, existe una diferencia entre propiedad privada de los medios de producción y la propiedad personal. A nadie le interesa tu cepillo de dientes, tus tenis, tu ropa, tus calzones sucios. A lo que le interesa es quién es dueño de las minas, del agua, de la manufactura, del supply chain, incluso del capital o de los terrenos. Esa es la gente que deberíamos estar preocupada. Los propietarios privados de los medios de producción. Medios de producción son aquellas cosas necesarias para la subsistencia de la vida humana. Los bienes personales a nadie le interesan, pero pues como eso, o sea, y eso viene en el capital. El problema es que nadie lee. Nadie lee. O sea, la gente lee en pánico los pinches libros. Parece que les da alergia, güey. Pero, o sea, todo esto está explicado de una manera muy simple. Hay una diferencia entre propiedad personal y propiedad privada. Y luego lo otro. Claro que no, de ninguna manera la izquierda está peleada con la riqueza. O sea, Xi Jinping en China tiene esta frase súper famosa, enriquecer es glorioso. China ha sacado 800 millones de personas de la línea de pobreza extrema. Y lo hizo el Partido Comunista Chino. Así que, el ente, institución, objeto ontológico de pensamiento que más ha logrado reducir la pobreza en la historia de la humanidad es el Partido Comunista Chino. Y se lo tragan porque esto es un hecho real y no tiene ni cabida a interpretaciones. La gente que hace este lavado histórico de decir el capitalismo es el que radicó la pobreza en la humanidad te esconden que esos números la gran mayoría, casi el 90% de la gente que salió de la pobreza lo hizo en China de la transformación de un país rural abandonado que en cinco décadas se volvió una potencia industrializada. Sí, lo hicieron a través de la mano de oro barata, la explotación de los trabajadores y el robo de capital intelectual. Pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque instrumentalizaron el mercado en nombre de los fines materiales del marxismo. Esa es la gran diferencia. Y lo que creo que tenemos que pensar nosotros hoy como país es que está poniéndose en juego un nuevo mundo multipolar y por más que le cague esa palabra la van a escuchar 700 veces este año. Se está jugando un nuevo mundo multipolar donde el mundo entero tiene que escoger sus alineaciones ideológicas. Y para mí me parece fundamental que el país escoja con quién se va a alinear porque esto va a determinar el tipo de tratados comerciales que vamos a hacer pero tiene que verse reflejado en política pública y también en posicionamiento ideológico del país. O sea, fácilmente México puede quedar fuera de esta jugada y asociarse con Estados Unidos por la cercanía geográfica y obviamente todas las complejidades e implicaciones que esto es un tema muy, muy, muy profundo que hablarse porque cualquiera de las dos decisiones tiene implicaciones terribles. Pero lo que tenemos que tomarnos muy en serio es qué ha logrado la ideología neoliberal en Latinoamérica desde que se inventó. Desde los Chicago Boys en los 60s denme un caso de éxito de la ideología neoliberal en un país de Latinoamérica. No lo hay. Te van a decir Chagro ahorita. No, no me importa. O sea, es más, ni siquiera sé qué significa Chagro. Te lo juro que no. Te lo van a decir. Luego te mando los comentarios. No me importa. Ni siquiera sé qué significa. Pero el caso es de que deberían de tomarse esto en serio porque si algo les preocupa su futuro piénsenlo así. Ok. A grandes rasgos México ha estado dominado por el neoliberalismo desde que se inventó la palabra, desde que existe la economía neoclásica. Tus probabilidades de tener casa propia han ido en picada. Tu poder adquisitivo está estancado desde hace 50 años. Pero al mismo tiempo durante el COVID los más ricos del país se hicieron aún más ricos, güey. O sea, ¿qué te hace pensar que la misma política pública y que la misma política económica va a ser transformacional? Que lo que necesitas es más desregulación. Que lo que necesitas es menos intervención estatal. Menos inversión estatal. Menos deuda. Es que háganme el favor, güey. O sea, Einstein decía la definición de locura es hacer dos veces lo mismo esperando resultados diferentes. Así es. Por eso no hablo con la gente. O sea, pierdo los cabales. A mí me pasa igual con muchos temas, Diego. Y admiro esa... Híjole. Cuando dices, güey, es que mira todos los libros que me he tragado para opinar como estoy opinando para que vengas tú a decirme que soy un incongruente porque tengo tenis, porque traigo una playera. Igual me dicen, Poncho, güey, es que viste pero con iPhone. Defíneme medio de producción y defíneme socialismo y defíneme bienes de consumo. Nadie puede. No saben y no se sienten mal por no saberlo. Claro, les da orgullo. Les da orgullo. Es que es como a mí no me interesan esas cosas. Yo solo veo que eres un hipócrita. Amigo, estás orgulloso de ser un ignorante. Sí. Y además te siente... Creo yo que ese vacío de conocimiento lo suple con una superioridad ficticia de... Sí. Yo solo sé que eres un incongruente y eres un tonto y no me interesa entender por qué. Para mí es un tema más emocional que político. Hay un problema que a lo mejor sí deberíamos de tener un poco de conciencia porque también mucha de esta gente sobre todo la clase baja que ha adoptado la ideología de la clase dominante o sea que es lo que ha logrado me parece más admirable la hegemonía del capital a través de la historia que es algo que analizan muy bien Gramsci y Walter Benjamin también inclusive y otros pensadores es que la clase trabajadora protege, defiende los intereses de la clase capitalista. Esto es lo más raro de todo. Entonces cuando hablamos de que hay esta gente que te pone en los comentarios y a veces me meto a los perfiles a ver quién es y dices güey chingados cabrón. Sí, 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 lo sé. No mames güey vives de salario mínimo dude, o sea no mames no te vas a graduar de carrera güey nunca vas a tener casa propia y me estás criticando a mí. Es como que ahí te va lo que me pasó a mí muy personalmente porque yo no tenía ninguna necesidad de cambiar de opinión. O sea yo pudiera haber seguido con mi carrera corporativa y mis empresas y probablemente hubiera sido mucho más exitoso de lo que soy ahorita financieramente mucho más exitoso pero a mí me pasó algo material muy raro con una discapacidad y en él vi que si él no podía trabajar y él no podía producir él estaba condenado a la miseria y pensar en él y en su futuro me hizo reflexionar a mí sobre cómo yo juzgaba el mundo o sea cómo yo no sabía más bien cómo yo no sabía cosas que sabía sabes es como todo el mundo parte de la lógica de que el que trabaja duro merece ganar muchas cosas pero eso también que implica que el que no trabaja no merece nada y dices ay güey y si una persona tiene una enfermedad o una discapacidad o un problema o una carencia o una carencia o un accidente ¿a poco porque no trabaja no merece nada? y eso te pone en una situación muy déspota como humano y yo creo que justo lo que me encantaría y eso es lo difícil porque este tipo de experiencias no se pueden transmitir con las palabras o sea yo no puedo hacer que nadie sienta empatía por un discapacitado o por un inválido a lo mejor si eres una persona muy sensible y toda tu vida te han sabes ayudado a entender la empatía por el sufrimiento del otro tal vez puedas desarrollarlo pero es que yo sí creo que el ser humano es producto de sus condiciones materiales tal vez si yo no hubiera tenido un hijo como el que tengo yo no me hubiera sensibilizado a las injusticias sistemáticas que se producen y yo no hubiera sentido la necesidad de pensar en una alternativa mejor para un futuro para él cuando alguien llega y te insulta y te dice todo esto que eres un incongruente que mira hablas de racismo pero eres blanco todas estas estupideces eres socialista eres izquierdista pero con iphone pero con tenis bla 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 y tú no te has puesto a pensar como esta persona que me está insultando es obvio que está muy frustrada con la situación que tiene y lo entiendo y lo entiendo y es como esta persona no sabe que lo que yo estoy intentando comunicar le conviene no se da cuenta de que los errores que yo estoy señalando sistematizados son los que la tienen en donde están y que si entre los dos pudiéramos ni siquiera te hablo de ir a quemar o a matar a nadie revoluciones o protestaciones tienes que cambiar tu pensamiento y vamos a exigir lo que deberías estar ganando como haces este equilibrio entre me quiero defender de tus ataques pero también entiendo de donde viene esa frustración como lo equilibras o sea justo lo que hago es no los leo sinceramente trato de no pensarlos y mira te sorprendería yo creo que y esto no es una invitación para nada o sea 99% de la gente que me saluda es sumamente amable y sumamente agradecida yo creo que me he topado digo el caso que te comentaba contados dos o tres haters en la vida real porque de nuevo me parece un efecto de redes sociales es un efecto que va de la mano con el anonimato es el hecho de está toda la chusma y alguien grita cortale la cabeza y de quien fue y todo es eso internet se presta mucho a ese tipo de insultos gritados desde el anonimato pero ya cuando te topas en la vida real es más sabes que me he topado un par de veces que me dicen de que wey no mames Diego que gusto conocerte cabrón gracias por lo que haces foto claro huevo mucho gusto que tengas buen día pero desbloqueame me tienes bloqueado yo de que tipo si pues es que te trolleé y creo que me bloqueaste y yo ok entonces como wey cuanto amor pero justo pasa mucho eso yo creo que muchos muchos haters son lovers de closet o sea que es como que te odian si te están viendo es por algo sabes porque si realmente si tu discurso fuera 100% deleznable no se lo chutarían o sea es como que tal vez están justo en ese proceso de me asusta pero me gusta entiendo que hay una lógica hay una congruencia aunque no soy completamente capaz de entenderlo o ver cuáles serían sus implicaciones en mi vida no lo puedo abandonar entonces para esa gente prefiero que estén calladitos silenciosos ahí quédense no me interesa conocerlos ni escucharlos ni leerlos pero pues más bien lo que me interesa es que ellos digan de que chingados cabrón van 5 videos que veo de este wey que no puedo refutar o van 5 videos o 5 frases que escucho de poncho que me hacen sentido y ahora que hago wey bueno pues tu responsabilidad como sujeto pensante no como un cotorro que repite memes que ve en twitter es pensar por qué te hace sentido lo que estamos diciendo o por qué no te hace sentido lo que estamos diciendo en lugar de simplemente repetir como literal cotorro de pirata memes que te están spameando en internet para mí una gran ganancia de lo que se podría ser como creador de contenido o invitar a la gente a reflexiones ok poncho antes estaba 100% desacuerdo contigo ahora después de mentarte a la madre tantas veces estoy 97% en desacuerdo hay un 3% ya con eso yo me siento satisfecho ahora te pregunto ya para terminar te sientes satisfecho con lo que has hecho más allá de con tu vida atrás de los escenarios digitales te sientes satisfecho con todo el contenido con todo lo que has dicho todas las reflexiones toda la controversia todas las explicaciones conceptos análisis todo lo que si ahorita te mueres ya se quedó para siempre en el internet y es consumido por millones de mexicanos y de gente en todo el mundo dices lo logré o para ti el logro está en otro lado a ver yo creo que el logro si podría estar en lo que estoy haciendo pero aún no o sea más bien lo pondría así como creo que la dirección es la correcta porque una de las cosas que me enfureció y me motivó a hacer contenido para redes sociales es ver lo bien que lo hacía la derecha y lo mal que lo hacía la izquierda o sea es como que güey como puede ser que ellos hagan un pinche meme tan estúpido que sea tan viral y nosotros no seamos capaces de simplificar las cosas y conectar con la gente de una manera tan común o sea como perdimos tan feo la guerra de entretenimiento que a ver que aquí hay muchas explicaciones Marshall McLuham Chomsky Cisec o sea hay muchos pensadores que han explicado por qué los medios están diseñados para favorecer el contenido reaccionario en lugar del contenido crítico esto es una parte que es parte del medio el medio como mensaje natural pero por otro lado me parece que no es una batalla completamente perdida me parece que hay puntos de resistencia y en estos puntos de resistencia tanto el tuyo como el mío o sea hay otra gente que también lo hace muy bien y creo que se pueden lograr pequeñas batallas y hay un movimiento histórico pero más que nada para mí lo que creo que es más importante de todo esto es reivindicar la importancia del materialismo o sea y lo digo lo digo en serio creo que gran parte del por qué la izquierda fue tan ineficiente durante las últimas décadas sobre todo en latinoamérica y tuvo tantos errores históricos en latinoamérica es porque la izquierda pecó demasiado de idealista de utópica de idealista de fantasiosa de metafísica y eso es cuando la izquierda es más débil la izquierda es más fuerte cuando es materialista cuando se habla del mundo material de las condiciones materiales de la comida de la educación de la infraestructura del hogar de la seguridad cuando la izquierda habla de las cosas que le afectan a la gente directamente en su mundo material es cuando la izquierda hace bien las cosas cuando la izquierda se pone a hablar de ideología subjetividad identidad sueños fantasías y moral es cuando la izquierda está en su punto más débil más susceptible y ahí sí no es por nada pero la derecha nos gana si una evaluación errónea de la realidad en la izquierda partes de conceptos de un algo que no existe de una pues sí aquí sería utopía y decir amigo es que no partas de ahí porque estás solucionando al final sale más caro el caldo que las albóndigas y es mejor evaluar lo que tenemos hoy Diego yo creo personalmente que lo has hecho muy bien ojalá que lo sigas haciendo muchas personas valoramos yo te lo digo como público y también te lo digo como creador de contenido que bueno que haya un güey que esté diciendo lo que yo opino pero con palabras mucho más fundamentadas porque yo veo tus videos lo traduzco a tweets o a memes y la gente los comparte de manera más rápida por whatsapp y todo pero luego digo en un debate no voy a defenderme con un meme entonces que hago me aviento los videos de Diego Rusaren y digo ya güey ya entiendo ya sé cómo si, si, si de verdad hay conceptos que yo digo de verdad yo no sabía que era izquierdista yo siempre lo fui desde niño o bueno desde adolescente y dije no sé que es izquierdista que es de izquierda es que yo pienso en esto yo pienso en aquello yo creo que no está bien lo que dice mi familia porque son muy conservadores yo pienso que no está bien esto y de repente empiezo a ver videos y temas de izquierda y derecha y digo güey toda la vida fui izquierdista y nunca lo supe entonces cuando me voy a un debate y debo defender algo que estoy convencido pero no tengo las palabras o no conozco los términos a ver güey Diego Ruzarín tal cosa ah cabrón y digo a ver güey materialismo histórico materialismo histórico y de verdad me tengo que aprender esas cosas entonces voy a una mesa y digo güey es una idea con la que estoy de acuerdo y que ya me la explicó alguien con tecnicismo entonces de verdad yo no creo ser el único mucha gente usa tus videos como para eso y que bueno y ojalá que yo algún día también tenga si puedo hacer una recomendación y digo primero que nada el agradecimiento o sea que chido escuchar este tipo de cosas de verdad me da orgullo y te agradezco mucho por el comentario yo lo que les recomendaría es a la gente o sea a mí no me molesta no me parece mal que hagan esto que usen los videos que yo creo y que otros creadores de contenido hacen como un punto de entrada o un argumento para construir tu propia postura sobre el mundo lo cual me parece bien pero no se pueden quedar ahí o sea porque porque la diferencia entre escuchar y leer es fundamental en el sentido de cómo constituye la creación de ideas cuando tú lees tú en tu cabeza estás haciendo un monólogo sobre lo leído entonces la manera en cómo tú estás incorporando la información es diferente a escucharla porque tú cuando la escuchas ya está regurgitada por la subjetividad de un otro digerida por Diego sí güey y aparte es mi voz sonando en tu cabeza no es tu voz pues alguna chica debe decir ay cómo lo dijo Diego pues igual y sí pero en mi caso prefiero escucharme yo mismo no güey pero la neta agarra un libro o sea agarra un libro lee, subraya toma notas haz tus conclusiones sobre el libro vas a ver que es una experiencia riquísima güey súper enriquecedora y seguramente tienes el nivel de sobra para hacerlo y se te queda en la cabeza sí güey o sea y la neta la producción de conocimiento que se da después de la lectura el subrayar tomar notas y después cuando tú se lo expliques a alguien más vas a decir el conocimiento ya es mío muy bien te voy a hacer caso Diego Rusavit me dice en vivo Poncho ponte a leer güey me lo dijo me lo dijo y no cualquier cosa el manifiesto comunista o sea imagínense controversial pegándole con Lenin a la mesa Carlito muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!